PENETRATION IN THE SHADOWS Descuesto a puro webiar El asco canta explota de nuestras metas Te pupan su puente, se toman las cepes Después haga la liar Hola Lolita te tomas un trago Hola Lolita te pupas un chato Reija, menteja te tojo el ano Reija, menteja te meto el hualo Ay, Dixi urano Tu cositas en mano Tu tristes mi boca no soy mi traba Me chupo la zorra Después seguimos tomando Marihuanito fumando Quedo mirando Sigo buscando esos panel que van peleando Hola Lolita te tomas un trago Hola Lolita te fumas un chato Reina pendeja te tomo el ano Reina pendeja te meto el gualo Me dice un chato En un timi urano Me dice un chato Consigui el hispano Me dice un chato Yo te entiendo en mi boca Me dice un chato Chupo la zorra Hola Lolita te tomas un trago Hola Lolita te fumas un chato Esa penteja del mojo el ano Esa penteja del mezo el guano Soy lichado, soy lichidurano Me soy lichado, un puti en mis manos Me soy lichado, un chiste en mi boca Me soy lichado, de tu morra, morra Me soy lichado, un chiste en mi boca Gracias, gracias loco. Buenas.